Rosa nació en el pequeño caserío de Lago de Valencia, ubicado en el distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. Es hija de Carlos Víctor Guerra y Lili Morales. Desde muy temprana edad empezó a realizar su incursión en el ambiente musical, donde cantaba al lado de los Fenders de Puerto Maldonado, donde realizaron varias presentaciones en su pueblo natal. A la edad de 17 años se mudó a Lima, donde trabajó en labores fuera del mundo artístico e incluso empezó a gestionar sus estudios en Secretariado Ejecutivo y Enfermería.